En un proceso incluyente y transparente, el Gobierno del Estado, encabezado por José Rosa Saizpuro Torres, se entregaron plazas a docentes de nuevo ingreso. Con la nueva ley de educación y con la ley del servicio profesional docente, indudablemente que ha traído beneficios. Y esos beneficios son, entre otros, que ahora ustedes son los que logran el espacio en base a su esfuerzo. No se lo deben a nadie más, más que a ustedes. Como producto del gran esfuerzo y preparación de los nuevos docentes, 734 plazas definitivas fueron entregadas a quienes demostraron su capacidad. Así lo reconoció el delegado de la Secretaría de Educación, Fernando Macías Garnica. Atestiguamos hoy la entrega de horas, impuestos de dirección y supervisión que merecidamente han obtenido a través de un proceso transparente en el marco de la reforma educativa. Por su parte, Rubén Calderón Luján, Secretario de Educación, reconoció el esfuerzo del Estado por generar nuevas oportunidades para los profesionistas en el mercado laboral. Los grandes retos que estamos asumiendo en la transformación del modelo educativo los vamos a resolver con la intervención de todos. Juntos lograremos armonizar la educación.